vamos a concluir nuestro programa referente a lo sucedido en el pasado insta fest puebla 2015 recordando nuestro agradecimiento a mariana alcántara por otorgarnos el acceso así como en algunos otros otros eventos y de esa manera poderles traer un poco de tan importante evento en el estado de puebla así es que para cerrar les dejaremos algo de lo presentado por esta agrupación originaria de catepec estado de méxico surgió en el 2010 ellos son odiseo quienes apoyados por el idioma español para la lírica de sus composiciones toman una fuerte influencia de la balada romántica de los años 70s y 80s combinándolo con el sonido del rock británico de los mismos años para así crear una esencia propia que sin duda alguna se respira en su música nos vamos pues de esta manera dejándoles un poco de lo sucedido con odiseo pero recuerden estamos aquí el próximo viernes a las 5 de la tarde con más de lo referente a los festivales y eventos que se realicen en nuestro país además no olviden seguirnos por ahí en facebook y youtube como garco producciones o si lo prefieren a través de nuestro twitter personal que es arroba omar garcía uno y es que de esta manera pues nosotros le vamos a dejar esto de los señores de odiseos por ahí durante su presentación el pasado 14 de noviembre en elista fed puebla 2015 dentro de lo que fue su primera edición nosotros nos vamos pero antes antes también queremos recordarles que ya ya se vienen por ahí también el pueblo abrir fest dentro de su quinta edición en donde podrán degustar de un sinfín de pues lo que son marcas tipos de estilos de cerveza artesanal en el cual por supuesto también por ahí esperemos estar presentes para poderles traer un poco de lo sucedido que bueno pues ahí hemos tenido la oportunidad de estar presentes en ediciones anteriores y bueno pues en esta ocasión ojalá tengamos también la oportunidad nosotros nos vamos ahora sí señores pásenla pásenla muy bien que tengan un excelente fin de semana que nosotros por aquí los esperamos el próximo el próximo viernes esto fue black tour el próximo viernes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!